A las 12 de la noche, al primer punto donde llegué, estaba uno subido en el plato de un baño, haciendo su venta. Había que empujarle una puertecita de sil, le empujé, pasé con mi trulla de evangélico. Y encontramos mucha gente comprando ahí. Cuando el que estaba distribuyéndome Dios, dijo tranquilo que es el varón. Dios sabe lo que hace. Me dijo, no es que tú vas a predicar mucho. Predica uno, dos, tres minutos y te vas. Dios sabe lo que hace. Santo sea Jesús. Cuando llegué, distribuyendo toda su droga ahí, digo fulano, Cristo es la única solución. Todos ustedes necesitan a Jesús. Y en lo que estoy predicando, sabe que a esos puntos entra lo vicioso. El vicioso anda desesperado. Y entra un vicioso desesperado y dijo, dame un peñón que sea bien grande. Digo, hey, alto ahí. Aquí lo que se está predicando es Cristo ahora. Digo, ay, perdóneme, varón. Y se quedó así. Le prediqué la palabra. Me fui. Paseé al segundo punto. Cuando al pasear al segundo punto, que ese estaba metido para el río. Se veía la chimenea, gente fumando. Por donde quiera. Te voy aprendiendo. Eso es lo que se ven a su punto por el río. Y cuando yo voy llegando con los evangélicos, sobando pistolas, escopetas, aclabanza. Dije, alto ahí. Soy fulano y vengo como enviado de Dios. Dijo el que controla. No, es el varón. Cuidado. Yo entiendo que quizá que hay gente que Dios no lo pueda meter a ese asunto. Pero como a mí me sacó de ahí, me veste para allá, aclabanza. Entonces, hay gente que se comían la droga. No se la fumaban, se la comían. ¿Y qué tú estás haciendo con los que se la están comiendo como tú te la comías? ¿Qué tú le has dicho? Le está predicando. Entonces, cuando comencé a predicarle, ellos están distribuyendo su droga. Yo estoy sembrando la semilla que es la palabra. Cumpliendo con el mandato de Dios. Cuando le estoy predicando, viene uno, viene uno que yo lo denominé como el endemoniado de Gadara. Sí, descalzo, sin camisa, sudado, bien endrogado. Y va y se me para de frente. Y se suelta la correa. Y se le envuelve en la mano. Y se me para. Y me dice, yo voy a ver de qué Dios, de qué Jesús es que tú me estás hablando. porque yo conozco a uno y está en el cielo. Cuando Él me dice así, viene el que distribuye la droga y le da por ahí por los oídos. Cuando le dio, se fue por tierra. Y cuando se fue por tierra, porque en el mundo espiritual los demonios tienen su rango. Cuando se paró, quedó hincado y llegó hasta donde yo estaba hincado, caminando, pero de rodillas. Llorando como un niño. Me agarró mi mano y la llevó a su frente y me dijo, Jesús vino por los enfermos y yo estoy enfermo. Dígale a su Dios que me quite esta droga. ¡Ay, tú! 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 Digo, es algo sencillo. Solamente tiene que aceptarlo como tu salvador. Y dijo, yo lo acepto como mi salvador. Adora mi alma a la gloria de Dios. Se ha adquirido glorificado. ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! Y ahí pase al tercer punto. En el tercer punto donde llegué, también le prediqué la palabra. Y dije, escuche esto. Cuando fui al segundo punto donde estaba, escúcheme esto, que vino de rodillas alabanza, que me dijo, Jesús vino por los enfermos. Yo estoy enfermo, dígale que me quite esta droga, que me sane. Alabanza. Él aceptó a Jesús y cuando terminé de predicar, ahí, entonces vino palabra profética. Digo, así dice Jehová, se cae este imperio porque muere el dueño de esto. Adora mi alma a las glorias de Dios. Usted tiene que tener a Dios para usted ir a un punto a usted desafiado. Usa la cátale macoya. Ay, 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 ay. Usted tiene, mire, que está bien untado de Dios. Usa la misma soma de macaya. Porque esa gente cuando se le habla así, usa la misma acá. Pero yo he comprendido por las escrituras que ante la presencia de Dios tiembla la tierra, tiembla el diablo, tiembla los demonios. Adora mi alma a la gloria de Dios. Ahí avanza. ¿Sabes qué pasó en el punto? A los pocos días, el dueño del punto, Osama, le vacata y amsa. Ay, se declaró con un cáncer, se le detectó un cáncer. Y aunque tenía dinero, aunque tenía millones, fue a Cuba donde están los mejores médicos. Alabanza. A ver si podía ser sanado de ese cáncer. Y no pudo ser sanado. ¿Sabes cómo terminó? Pegándose un tiro. El mismo se suicidó. Levanta tu mano. Le alaba la gloria de papá. Un ramazanda calla. Cuando eres buena tierra y la palabra cayó y está dando frutos. No dejes que el diablo te haga mueca. cojule, jali. O sea, roja, comajal. Anda, lleva la palabra. O sea, comajana. Ay, te va a querer intimidar. O sea, rebeco. Anda, te va a querer amedrentar. O sea, requece de benzo, con tu comajana. O sea, anda, si te detiene, entonces no se cumple lo que Dios dijo. Y ramazanda calla. Ay, allá. Y Dios de hombre para que mientan. Hijo de hombre para que se arrepientan. Tiene que ir y llevar las palabras. Adora mi alma a la gloria de Dios. Alga, avanza. Al tercer punto donde Dios me mandó, me mostró una balacera. A los pocos días hubo una balacera y hubo muerte. O ramazan aquí, vale, vaco, comajaya. Pero yo no sé por qué estoy dando estas palabras aquí. Adora mi alma a la gloria de Dios. Anda, remazón, galía. Así me revela el espíritu. Aquí hay gente usando a canda que no son cualquier tierra. Usa y aleja a mí y Dios no te llamó.